Mujeres que vienen y van de la vida de hombre Mujeres que vienen y van de la vida de hombre Mujeres que vienen y van de la vida de hombre Mujeres que vienen y van de la vida de hombre Mujeres que vienen y van de la vida de hombre Que no me digas me va a dejar y si me dejan Ella empieza a cantar Y ni chási Y ni chási Y ni chási Ay ay Don't see me atas in there Ay 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 y y y y y y y y Porque ellos vienen y ellos van Y ellos van y ellos vienen y ellos van Y ellos van y ellos porque ellos vienen y van 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 con la tentación Vanila y les amara su posición Ellas tienen esposo, no le dan atención Papá el ex va a conseguir acción Tiene el mejor hombre en el mundo con una buena posición Quieres pagar ni ni pa' pagar tu pensión En la vida real está tomando posición Ojalá que la gente pueda mejorar la situación Pero tiene que ver en la mujer la reacción Ellas quieren un hombre que le dé donación Para poder desde su amiga pues llamar la atención Un carro, la plata, el hombre, el bobo, la mujer Esto siempre le llaman a la atención Si te gusta mi pregón, canta mi canción Y dice así Y dice así Y dice así One, two, three, four, five, 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 six ¡Suscríbete al canal!